Momento de la información universitaria en la crónica del mediodía para contarles que terminó el primer semestre, se inicia la segunda etapa del año y continúa el COVID-19, el coronavirus como pandemia mundial y sus consecuentes cuarentenas y todos los periodos que hacen a la instalación ya definitivamente para algunos claustros, para algunos estamentos universitarios de la virtualidad. 114 salas, aulas virtuales se pusieron en marcha en este primer semestre en, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas. Más de 300.000 horas cátedra se dieron vía Zoom, vía plataformas digitales, con miles de alumnos y cientos de profesores, no solamente dando clases, sino también tomando exámenes. ¿Cuál es el desafío de este segundo semestre? Seguir puliendo y aceitando todos los mecanismos que funcionaron muy bien, por cierto, en la primera parte, pero además otras cuestiones interesantes que en este informe vemos, el segundo semestre arranca para la UNC y particularmente para Ciencias Económicas. La Facultad de Ciencias Económicas comenzó el segundo semestre como siempre de manera virtual. Aseguran contar con el compromiso y la colaboración de cada persona de la institución para que el nuevo desafío sea una experiencia que fortalezca, incluya y acompañe a toda la comunidad. Dentro de la virtualidad se construyeron 144 aulas que seguirán funcionando para el intercambio digital. La capacitación en la virtualidad fue uno de los escenarios más importantes que llegó a toda la comunidad profesional dentro del contexto actual y además se fortalecieron los programas especiales destinados a alumnos y alumnas ingresantes. Por otra parte, informaron que se continuará con la tarea de digitalización de todos los procesos, ya que es importante la comunicación interna para asegurar que todos esos procesos educativos y administrativos se realicen a través de la web. Por eso avanzan procesos importantes de digitalización. Finalmente se puso de relieve los trabajos de infraestructura que continuarán en la segunda mitad del año para que estén listos en el momento en que se termine la cuarentena y el alumnado pueda volver a la ciudad universitaria. ¡Gracias!